Me enamoré de ti ilusionado ¿Y qué ha pasado? Me has dejado destrozado, derrumbado Destruiste todas esas falsas esperanzas Amenazas con dejarme lágrate Quizás así yo esté mejor Fuiste el peor De todos mis errores Tus traiciones y mentiras Fue tan fácil que dijeras Que ya no me querías Y no encuentro el por qué Si todo lo di por ti Incluso mis mejores rimas Dime quién Te creías diciendo un te amo falso Mi cabeza alzo pero arde ¿Para qué hacer tanto alarde? Si jamás tú volverás Hoy te dejo atrás Y te digo que te odio Que olvides que algún día existió La palabra no obvio Es entre tú y yo Nunca hubo nada Esta historia terminada Hoy te doy las gracias Por hacerme entender Que esto del querer Es una mamada Demasiado hipócrita Para ser un hada Te di toda mi confianza Y tú pensiste Puta Solo me enseñaste Que el amor no existe Mi corazón se resiste Al pensar que ya no estás Aunque no Quiero verte más Mi día se vuelve largo Como el limón el trago De lo que hoy escribo Soy el dulce Sabor amargo Del amor no correspondido Me dibujaste un mundo Lleno de color Creía que todo en verdad Era amor Pero al final de todo Fue traición Mi corazón destrozado Quedó sin ganas de amar Una vez más Tus mentiras me hacían feliz Hoy en día Solo me hacen reír Manipulaste a mi persona Con tus falsedades Entre nosotros No importaban las edades A distancia podía amarte Lo que más deseaba Era mirarte Hoy lo que deseo Es jamás perdonarte De tanto amor Que te brindaba Sin darme cuenta Todo terminaba Eres más falso Que un puto presidente Desde conmigo Era tan diferente Rendirme nunca Eso es de tontas Personas como tú Para mí son pocas Idiota Siempre lo he dicho Desde que partiste Para mí eso fuiste Mira a la mujer Que perdiste Que pediste Que regresara Que por favor te perdonara Pero para qué volver Si tus traiciones Me lastimaban Y con el tiempo Se fueron Olvidando Agachas la mirada Porque sabes que Conmigo fuiste Un canalla Sí No de desamor Para el 2011